Señor, ustedes saben que la ciudad de Nueva York tiene muchas cosas. Ya me cobraron 40 dólares entre pago y propina por un corte. Decidimos irnos a buscar una barbería en Nueva York. Caminamos bastante y nos dimos con una barbería dominicana. Esto fue lo que pasó. Estamos ahora en la 181, 182. Pamela, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Yo vine a pedir a la Brea, mi amor. Brea, 172. Y estamos en la 182. Ya no te puedo insultar. ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué es lo que es, negro! Estos tigres tan lindos, blanquitos y gorditos y todo. No, estos tigres me di en la guagua. ¡Ah! En la guagua. Señores, salí premiado. ¡Pero, te hago! Un beso, mandito, estás igual. ¡Me encanta, moreno! ¿Cuántos bloques son 10? ¿Casi 5 hay ahí? Volve a parar con tu mago. Estoy sudando, señor. Y aquí los sudores son diferentes a los de Santos Domínguez. Son en dólares y el dólar da 48. Como te estaba diciendo antes de entrar aquí, una de las personas que apostó de verdad al movimiento de la República Dominicana, no solo con esto del suadito nuevo, haciendo videos, haciendo colaboraciones, nos conocimos, ¿tú no te acuerdas? Sí, en San Cristóbal. Llevando al R1. Señores, saludos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Por favor, llámame a la bolera y pídeme un par de excusas ahí. ¿Cómo tú? ¿Cómo podemos decirle la bienvenida a la brega que está aquí con nosotros? ¿Qué tipo de periódico es esto? It's very, very big. Wow, qué movie. Riti, piti, piti, soplete, tengo plata. Rata, estoy replete, soplete, estoy tú. Wow, 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 wow. Señores, miren a Chael ahí. Está Matío, mi hermano Brea Frank. Usted no se imagina lo contento que yo me siento al yo ver a este señor aquí. Porque este señor fue quien me dio la oportunidad a mí cuando hicimos Wow, que movie como psicólogo. Él me eligió a mí sin yo ser nadie. Tú sabes que en la música, tú puedes ser lo maduro que tú seas, pero si no tienes el respeto en el negocio, con el nombre, no te van a mirar. Y sin yo tener el nombre, él me miró y miren aquí. No, Chaele. Cuatro años después, dando mamos. Dando mamos, no bulto. Chaele de los chamaquitos, digo chamaquitos porque le llevo dos o tres años, pero de la persona que ha vivido sus sueños. Un turista puede venir aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Vamos a probar, vamos a coger una tope. Esto tiene elementos de discoteca. Hay hook, hay ron, hay hielo, hay calvón. Para ponerse la pinta madura. Lavo del pueblo, lavo del cielo. Qué feliz año que llegó primero. La pido que una bala, representando la bandera dominicana. La pida que tiene un saludo. Señores, salud para todos. ¿Qué tal? Lo que me hacía. Deja entrarme en las casas. Hay otro sueño aquí, música. ¿Qué te gusta hacer el trabajo aquí? vamos a trabajar en Naked Barbershop Chael produciendo como hemos visto en la barbería dominicana son muy peculiares usted encontrará más cosas que un supermercado y más gente que en una discoteca espero que les guste compartir las cosas y vivencias que le pasan a este servidor en la ciudad de Nueva York en la cámara en el canal de YouTube de Brea Frank compártelo, síguelo, comenta Brea Frank HD Brea Frank Fuego Brea Frank 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 Gracias.